Hace unos días conocimos cuáles son los autos híbridos que se venden en Colombia y ante varios comentarios de muchos de ustedes decidimos hacer el listado con los autos eléctricos que actualmente están a la venta en el país, nos fijamos en los más representativos y también tuvimos en cuenta algunos que se presentaron el año pasado en el salón del automóvil de Bogotá. Vale la pena resaltar que en este vídeo solamente veremos autos que están impulsados 100% por electricidad, es decir, no emplean ningún tipo de motor de combustión interna. Este listado inicia con el Renault Twizy, un simpático modelo de carácter urbano que ya lleva varios años en Colombia y que es una interesante solución para moverse en la ciudad. Este modelo, importado de España, tiene un motor de 17 caballos de potencia, suficientes para impulsarlo a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Sus baterías ofrecen una autonomía de 100 kilómetros y su precio es de $39.990.000 pesos. Le sigue la Renault Kangoo ZE, el único utilitario de este listado y que hace poco regresó al país tras un tiempo sin estar a la venta. Con una potencia de 60 caballos y una capacidad de carga de 650 kilos, la Kangoo ZE ofrece una autonomía de 270 kilómetros y puede rodar máximo hasta 130 kilómetros por hora. Prestaciones suficientes para un utilitario urbano. Está disponible desde $84.990.000 pesos. Lanzado apenas hace un año, el Renault Zoe es el tercer modelo del listado y ya nos encontramos con un hatchback de mayor tamaño, similar a un Sandero. Cuenta con un motor eléctrico de 92 caballos de potencia y una batería que ofrece 300 kilómetros de autonomía, la cual se puede extender con varios recursos que tiene el auto, como frenada regenerativa o modo eco. Llega de Francia y cuesta $99.990.000 pesos. Recientemente, el VYD E5 fue noticia en Colombia por ser el primer taxi eléctrico en rodar en la ciudad de Medellín. Este sedan, de origen chino, es un espacioso modelo, perfecto para uso particular, o en el transporte público. Viene con un motor que entrega a 215 caballos de potencia y sus baterías ofrecen una autonomía máxima de 400 kilómetros. Su precio actual es de $103 millones de pesos. El Kia Soul EV también lleva varios años a la venda en Colombia y es un vehículo bastante espacioso, además de tener un diseño que resulta ser muy llamativo. No solo ofrece un amplio interior para 5 personas y un buen equipamiento, sino también una autonomía de 200 kilómetros entre cada recarga. Su motor eléctrico entrega 109 caballos de potencia y su precio es de $129.9 millones de pesos. También incluimos al Nissan Leaf en este listado, modelo que actualmente está en la etapa de preventa en Colombia. Tiene el mérito de ser el carro eléctrico más vendido del mundo y su motor de 147 caballos de potencia es alimentado por baterías que prometen hasta 380 kilómetros de autonomía. Este modelo japonés pronto estará disponible de forma oficial en el país y se anunció que su precio será de $129 millones 900 mil pesos. El singular BMW i3 también se vende en Colombia y, pese a su precio, es uno de los carros eléctricos más exitosos en el país. Actualmente se ofrecen varias versiones de este auto, con baterías de 94 o 120 amperios y diversos niveles de acabado o equipamiento. E incluso está disponible una versión deportiva llamada i3s. Está disponible desde $144,9 millones de pesos. Puede que la oferta de carros eléctricos en Colombia no sea muy extensa, pero abarca un amplio rango de necesidades y permite elegir entre modelos netamente urbanos hasta vehículos que prácticamente se pueden convertir en el único auto de la casa. Es cierto que la falta de interés gubernamental aún limita su uso a las ciudades y sitios cercanos, pero poco a poco es un mercado que gana fuerza. Para reflexionar, Colombia actualmente es el país libre en la región en vehículos híbridos y eléctricos. Ojalá cada vez más veamos modelos de este tipo rodando en nuestras vías. Y cuéntenos, ¿comprarían ustedes un auto eléctrico? ¿Sería su única opción? Déjenos todos sus comentarios al final de este video. ¡Suscríbete al canal!